¿Por qué no contestan, por ejemplo, de dónde, cómo hicieron para hacer el listado de las 34 viviendas que ya están adjudicadas, que se van a empezar a comenzar a trabajar ahora, en las 34 del barrio Balaco? ¿Sí? Ese listado lo pedimos hace ya varios meses, le pedimos cuelga los criterios de selección y todavía no nos contestaron. Se van a entregar las casas y no nos van a contestar. ¿Por qué? Por algo hay. Si usted no lo dice, ¿por qué tiene algo que esconder? ¿Y ahora por qué no lo dice? Eso no lo han contestado. Hay otro problema, que el Tribunal de Descuentos ha pedido que todo pedido de opinión del Tribunal tiene que ir acompañado por una opinión de la asesoría letrada. Este aquí, que cada vez que pedimos, al menos lo que a mí me pasó, la asesoría letrada hace un informe para, de alguna manera, convalidar la postura del Ejecutivo, porque es un funcionario del Ejecutivo. Entonces, el dictamen de la asesoría letrada coincide con lo que piensa el Ejecutivo y se tergiversa el objeto del dictamen del Tribunal de Descuentos, de lo que nosotros pedimos. Porque si yo digo tal cosa, no puede hacer él una interpretación que favorezca a lo que piensa el Ejecutivo. Pero, si hacemos una consulta al Tribunal, es porque no estamos de acuerdo con algo que esté haciendo el Ejecutivo. Yo lo único que tiene que hacer el asesor letrado es encuadrarlo en el marco de la ley y nada más. No tiene que dar un dictamen opinando él para que los otros opinen igual que él. Bueno, esto ya pasó dos veces, lamentablemente. Yo esto ya lo dije en la sesión. Lo voy a volver a decir las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque esto es una trampa. Es una trampa para nosotros. Pero los concejales, los presidentes del bloque, tenemos el derecho de hacer consulta en forma directa. ¿Qué es lo que vamos a hacer desde ahora? Que ya lo estamos haciendo. No vamos a pasar más por el Ejecutivo. Y menos aún por un Ejecutivo con el que acordamos reglas de juego, donde empeñamos nuestra palabra de que vamos a pasar toda la información como corresponde y después van y mandan todo con su dictamen y a nosotros no nos tienen en cuenta para nada. ¿Qué es lo que nos pasó a otros? Ahora. Nos pasó esto hace 10 días. Hicimos un pedido de opinión del Tribunal de Cuentas, pasó por la asesoría letrada, nos dijeron que nos iban a mostrar el dictamen antes de enviarlo y lo enviaron callado a la boca. Eso es una falta de respeto del Ejecutivo para con los concejales. Porque ellos están ahí sentados porque son amigos del Intendente. Y nosotros estamos sentados ahí porque usted vecino no votó. Unos más, otros menos. Pero ustedes, los vecinos, son los que hicieron posible que nosotros estemos ahí y a ustedes estamos representando. Y los funcionarios están ahí en forma circunstancial porque el Intendente los puso. Entonces, la escala de valores es totalmente inversa a lo que ellos creen. Que porque son amigos del Intendente tienen derecho a pasarnos por encima a todos nosotros. Y yo desde ya les habido que desde mi banca no me voy a dejar pasar por encima por ningún asesor del Intendente. Se llame como se llame y tenga el cargo que tenga. No me importa un pito eso. Lo único que me importa es que nos respetemos como corresponde. Y si el saco que tienen puesto le queda grande, que se lo saquen. ¡Suscríbete al canal! ¡TeHeusebooks! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!